Y pues madre mía, vamos a ver si tiene casa de herrero, a ver que nos regalan Si tiene, si tiene, no tiene, si tiene Hey que tal gones, como están? Bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de vuelta en MamiGunLat Y madre mía, estamos aquí con el super compañero Camilongas Madre mía, que tal compañeros? Y bueno compañeros, antes de continuar con este video, vamos a poner una meta de 10 likes, a ver si lo podemos lograr Y últimamente me he estado dando cuenta que esta serie les está encantando, tomo un screenshot sin querer Y se los agradezco, de verdad bastante, entonces, dicho eso, en el día de hoy, esperen que le bajo un poco el volumen al Minecraft Que me estoy quedando algo sordo, a ver, esperenme, esperenme, aquí está, música, es que no sé que será Entonces mejor lo bajo directamente de aquí Este... No, pero no tanto, ahí está Estamos con P ¿Qué estabas diciendo? Ya se volvió Y bueno compañero, para los que no hayan visto el episodio anterior, aquí más o menos vamos a explicar lo que estábamos tratando de hacer Que es hacer una espectacular granja automática, como la que están viendo ahí en fondo Que no lo terminamos, y en este episodio vamos a ir a buscar unos cuantos, bueno unos cuantos no, un pantano, a ver si encontramos unos slimes Porque vaya eh, ocupamos bastantes slimes ahora Claro que sí, claro que sí, ocupamos bastantes slimes porque tenemos que hacer pistones pegajosos para poder acabar ya el, el, bueno, la granja automática de trigo y demás Y dicho eso compañeros, vamos a empezar la exploración, yo creo, yo diría, de hacernos un barco eh, porque A ver, mira, yo también compi Ah, de hecho ya hay uno hecho aquí eh, listo, vámonos Si, si, si Pero que buka, cuando está pasando aquí, mira se subió, se subió al bote, el araña lo mató, hola, hola, hola Pero que están haciendo Yo, 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 a Pirate's Life for me No hay de que preocuparnos Mira, pollos, mira, nos viene bien la exploración porque nos quedamos ya sin comida y como el pan cura muy poco, pues Pues aparte a todos nos gusta, nos gusta la carne, entonces Ya, el pan cura dos y medio, si no estoy mal Ah, pues cura lo mismo que el, la oveja, ¿verdad? Si, la oveja creo que cura tres Pero, pues bueno, es más fácil tener carne que a colponota cultivar ¿Qué onda ahí? Ese pequeño corte y pues Camilo encontró esta aldea Y pues madre mía, vamos a ver si tiene casa de herrero, a ver que nos regalan Si tiene, si tiene, no tiene, si tiene, no tiene Creo que aquí nos hicieron la trama, eh Ah, pero hay patatas Oh, perfecto Y hay caballitos Pues está, está bien, eh, está bien Y también Vamos a ver si hay una de ganarnos trama y pues le podemos comprar algo, claro que sí Ya, ya, y también lo que iba a decir, compañeros, que hay, este, librerías Bueno, en teoría debe de haber librerías Ya, debe de haber una casa de librería, vamos, vamos a ver Pues aquí no, como que, tampoco, eh Como que el sabio del pueblo, el sabio de los libros, no Madre mía, el nuevo cultivo El nuevo, oh, perfecto, se me había olvidado que existió un nuevo cultivo Es de noche Lo que me haces es que voy a empezar a poner a cocinar comida porque Me estoy quedando sin comida Mira, aquí hay muchísima oveja Y he visto algo que me gustó por allá Más ovejas, clarvías Con vaquitas Ahí estamos en Waterdrow Toma, toma, yo creo que también haces tener esto Carne de zombie No, a veces la voltea ahorita Lo tiraste, pero tienes espacio Otro slime ¿Dónde? Claro que sí Madre mía, estamos Tienes buenos, compañero Y pues bueno, gones Este, aquí van a ver otro corte mágico Porque vamos a ir a la casa Y pues bueno, allá nos vemos Claro que sí, compi Y bueno, compañeros, estamos aquí de vuelta Madre mía, que caminada tal más estrupefacta, eh Me dejó cansadísimo Ya sé, compañero Muchísimo tiempo Y bueno, nos adelantamos y empezamos a poner a cocinar Todo lo que vienen siendo nuestras comidas Y pues nada, vamos a Voy por los pistones Para empezarles a poner las bolas de slime Que tiene aquí el compañero ¿Cuántas tenemos, men? ¿Cuántas querés, compi? 22 27 bolitas Madre mía, pues ahí, a casi, eh Ya, ya, casi latinas Yo creo que se rompe igual de rápido con la mano Entonces mejor lo rompo con la mano Madre mía, que vamos a dejar ya la granja hecha ¿Lo hueles? Claro que sí, en este episodio, compañero Me lo huelo Ahí estamos Y bueno, vamos a comenzar la colocación de los pistones Pa, 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 pa Entonces, para hacer lo que es la conexión Tenemos que romper este bloque de aquí abajo Para hacer la conexión doble Y madre mía, esto, esto, esto se viene, eh Esto se viene Se viene, me lo veo, me lo huelo, me lo todo, compañero Los del final Y ahorita voy a ir a hacer, este, más repetidores Para aquellas personas que no sepan cómo se hacen Ahorita van a saber cómo Es la cosa más sencilla del mundo Prepararse unos repetidores, eh Ya, ya, ya Y muy bien, compañeros Lo que necesitamos es redstone Ocupamos hierro Ocupamos... Madre mía, no, espérate, espérate, espérate Que me voy a poner a hacer más pistones Ocupamos primero Antorchas de redstone Que ya tenía aquí bastantes Necesitamos poner esto por aquí Esto por acá No me acuerdo si era cobblestone Y ocupamos redstone Tenía que ser piedra cocinada, ok Creo que también tenemos ya lista piedra cocinada Entonces Stone, stone, aquí hay Perfecto, no es mucha Pero yo creo que nos alcanza para terminar todo Entonces Se me deja colocarlo bien Vamos a colocar lo que son las antorchas Y vamos a poner esto Y madre mía, ¿cuántos nos van a salir? Siete Porque madre mía Vegeta está presente Ahí a tope el Vegeta, eh Hola, ¿qué haces? Pero madre mía, Willy ¿Qué haces aquí, compañero? Vamos a ver cuánto ¿Cuánto nos queda para terminar Los de los repetidores? Porque creo que hace rato También tenía siete Madre mía Y los Illuminatis Vegeta y todo Todo el mundo ahí Obama y todo Ok Ahí está Ahí estamos Perfecto Perdón que se me va la voz Una vez teniendo eso listo Vamos a empezar a conectar Todo lo de redstone por aquí Y vamos a hacer Lo que viene siendo La La conexión completa de redstone Entonces Si esto va a empezar a subir por aquí Si, si, si Vamos a hacer aquí una de doble fondo Para subir Voy a poner aquí otro repetidor Y vamos a subir aquí Para hacer la conexión Mágica suculenta Entonces Para subir por aquí ¿Tendrás tierra, men? No sé si me estás escuchando ¿Tienes tierra? No Perfectamente Y supongo que por aquí Vamos a tener que meter Otro repetidor Y vamos a comprobar Si esto funciona bien O funciona perfecto A parecer No funciona bien Espérense Es que aquí tengo la solución Es que Si ya sabía que teníamos Que utilizar todos Todos los pistones Que ya tenía aquí Madre mía Es que esto Es la señal del destino Tenemos que poner eso por ahí El compañero está aquí flipando No sé por qué no habla Creo que Están ahí hablando muy fuerte En su casa Entonces voy a poner esto por aquí Para que pueda pasar Vamos a sacar Una línea por aquí Y vamos a poner otro por acá Vamos a romper No, esto sí se queda ahí Me falta un Ah, no Que está aquí Está aquí Ahí está Ahora sí Sí que sí Funciona todo Y ahora Vamos a cerrar esto Para poder poner el agua Madre mía Aquí Lo del agua Como que nos falló Un poquito Tuche Tuchete Ahí está Entonces aquí Va a tener Estos bloques Eso Y aquí Vamos a poner el agua Ahí está Ahí está Ahí está Este nuevo aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos 3, 2, 1 Terminaduco Pero bueno compañeros Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si es así por favor Regálame tu like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y que veas los demás episodios De la serie Y pues que vayas también Al canal de mi compañero Camilo Y le des apoyo A su contenido Y pues nada compañero Quieres decir algo más Antes de terminar el video Nada compañero Pues que si les está Justando Claro que sí Pues dejen su like Y pues pronto Habrá nuevos episodios Y ya saben que el próximo episodio Será mi canal Saludos Ahí lo tienen Entonces Creo que ahí Algo estuvo mal puesto Pero esto Esto luego lo vamos a corregir No se pongan nerviosos Y pues bueno Yo soy SearsDragon Y nos vemos Hasta un siguiente video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!